Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com Tu canal en tecnología automotriz Hoy vamos a hablar acerca del sensor TPS Vamos a ver su falla, las funciones, que incluye dicho sensor y como limpiar este dispositivo Así que venga, acompáñame a verlo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!